Este es un informe especial. Buenos días compañeros en Estudio Auditorio de Hable Como Habla. Cuando son las 11 con 9 minutos. Oiga bien, completamente en vivo desde Talgo Alempira, la comunidad de Pinabetal. Bueno, y es que aquí los padres de familia se han tomado el centro de educación básica Mi Patria. Por tres maestros que hacen falta, pero miren que cosas. Nos han asegurado que las plazas ya están para este centro educativo. El problema es que las plazas ya están, pero los maestros nunca llegan. Y una situación de ellas, dos maestros que se necesitan en la mañana y uno en horas de la tarde. Pero el maestro de las horas de la tarde tiene dos plazas y aparte de eso, un cargo administrativo en la dirección municipal de educación. O sea que tiene tres puestos dentro de educación. Y ni se asoma este centro educativo desde el año pasado, nos están diciendo los padres de familia. Pero ya tienen un comunicado en este momento aquí. Los padres que están molestos, que de tempranas horas tienen banderas puestas a la espera de que la dirección departamental de educación resuelva este problema. Mucho gusto. ¿Su nombre? Lilian Sarmiento. Lilian, cuénteme. Tengo entendido que hay un comunicado para el ministro que ayude a resolver este problema. Porque es el colmo. Iniciamos las clases y no hay maestros. Exactamente. Señor ministro de educación, queremos que nos solucione este problema de falta de docentes en nuestro centro educativo básico Mi Patria. A razón que varios años hemos vivido la experiencia de que dan licencias y no mandan a quien nos cubra. Pedimos al ministro de educación que nos solucione este problema porque año tras año estamos en el mismo porque el profesor Juan Carlos Palacios tiene dos plazas. Los alumnos no se están apoyando de manera directa con no asistir a clases. Todos los años hemos visitado la departamental y no nos dan solución. También pedimos al ministro que intervenga, que investigue para que nos den una solución clara. Ya bien. Tres maestros, dos en la mañana y uno en la tarde. Y el que esté en la tarde tiene dos plazas y un cargo administrativo y no se asoma por acá desde el año pasado. ¿Cómo le está afectando a sus hijos este problema? Mire, este problema viene afectándolo desde hace 10 años porque ahí estudiaron mis hijos. Sí, no ha habido maestros asignados permanentes para que ellos reciban el pan del saber. ¿Pero dicen que las plazas están asignadas aquí? Pues sí, están asignadas, pero no han mandado el maestro para cada grado. Y eso es lo que los está afectando. En la mañana no están todos los maestros también para los de hasta sexto grado, de primero a sexto grado. Tienen cuatro maestros para seis grados. Sí, y tienen hasta más de 50 alumnos, tienen cada una maestra ahí y eso no es justo. Entonces nosotros reclamamos nuestros derechos, por eso le decimos al señor ministro que nos resuelvan este problema y que no sea de ahorita porque eso viene ya arrastrándose desde hace tiempo. Yo por eso les digo, porque yo estudiaron mis hijos y esa problemática viene desde tiempos. Bueno, muchas gracias. Vamos a ver a otros ciudadanos por aquí. Hermanos, ¿hasta qué hora se van a quedar aquí? Porque tengo entendido que este problema, ustedes lo que necesitan es que se resuelva lo más pronto. Pues sí, lo necesitamos que se resuelva porque este es un problema, como dijeron mis compañeras, desde mucho tiempo. Y tuve a mi hijo aquí y se fue así también, fue el mismo problema y ya no queremos que siga lo mismo. Necesitamos que los maestros vengan, porque mucho engaño ya. Ellos los han tenido solo engañados, que no les ha interesado porque si les interesara ellos vinieran a hablar qué es lo que está sucediendo. Entonces queremos que se solucione el problema, que tienen que venir los maestros. Porque están afectando a nuestros hijos, va a ser el problema. Bueno, muchas gracias. Son 200 alumnos, más de 200 alumnos los que hay aquí en este centro educativo conocido como Centro de Educación Básica Mi Patria. Más de 200 niños vienen a este centro educativo. Ya escucharon ustedes, hacen falta dos maestros para primaria. Y hay un tercer maestro que debería estar viniendo en horas de la tarde que no viene. Desde el año pasado no viene, dicen. Tiene dos plazas aquí en Lempira y aparte eso tiene un cargo administrativo. Por ahí mencionaron el nombre, Juan Carlos Alvarado, algo así, dicen. ¿Qué pasa con ese maestro que no viene a este centro educativo? Compañeros, si no hay preguntas y a la espera de que el ministro de Educación, que el director departamental de Educación en Lempira, aquí en Pina de Tal, Talgo a Lempira, ayude a estos padres de familia a resolver este conflicto porque este centro educativo continuará tomado si no hay respuesta positiva. Si no hay preguntas, cuando es las 11 con 14 minutos, vamos a regresar a Estudios Principales de Hable Como Habla Televisión Digital.